Este pelotero pega con ron, hace perreo al pasar por tercera base, es tacleado y no creerás lo que pasó. El béisbol de grandes ligas es considerado por muchos uno de los mejores de los deportes y es que la pelota es uno de los deportes más populares y más queridos en el mundo debido a las alegrías que nos regalan en cada juego. Pero no siempre es así, ya que también se han vivido casos y momentos antideportivos y en el video de hoy te traigo un día en el que en un juego de béisbol universitario el lanzador Owen Woodward dacleó a Josh Phillips que terminó en una de las trifulcas más feas del béisbol universitario. ¡Comenzamos! Todo esto sucedió el 20 de abril de 2022 en un muy peleado y cerrado juego entre los Weatherford Coyores College contra North Central Lions en la liga de béisbol universitario de Texas, Estados Unidos. Nos vamos a la parte alta de la sexta entrada de un enfrentamiento de siete entradas donde ganaba Weatherford dos carreras por uno a North Central. Habían dos outs y allí entró a batear el prospecto de North Central, Jeff Phillips en contra del lanzador Owen Woodward. Allí Woodward le abrió con el cambio por el suelo para poner la primera mala. Luego le bajó con la recta afuera, dos bolas, cero strikes. Luego vino con el cambio bajito para poner la cuenta en tres bolas y cero strikes. Y allí le bajó con la recta por todo el medio para cantarle el primer strike. Allí le repitió esta recta por todo el medio que Phillips no perdonó y conectó un kilométrico batazo que se internó a lo más profundo del jardín izquierdo que voltearía el juego y le daba así la ventaja a North Central. Tres carreras por dos con este kilométrico batazo por el jardín izquierdo. Pero lo increíble es lo que viene. Según las personas, cuando Phillips pasó por la segunda base le dijo una palabrota al lanzador. Y la verdad es que en el video sí se ve que intercambiaron miradas pero no se sabe si le pasó palabras. Y cuando este iba llegando a la tercera el lanzador furioso lanzó el guante al suelo y lo buscó de inmediato. Se le fue encima y le metió una tremenda taqueada de fútbol americano al corredor. Y de inmediato se vaciaron las bancas. Y se le fueron encima, claro, al lanzador. Acá vemos que el corredor intentó reaccionar al tacleo pero era demasiado tarde y se llevó la peor parte. El tacleo fue tan fuerte que como podemos ver el casco salió volando y lo dejó aturdido. Duda uno de los momentos más antideportivos del deporte. Después de todo esto el lanzador fue suspendido por cuatro juegos y posteriormente fue expulsado del equipo y no ha vuelto a jugar más allí. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres en el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Nomar Mazara, David Arrone, Raimel Tapia, Josh Reddick, David Frustrón y José Manuel González Gacha. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.